Bien, el reglamento dice que los participantes no podrán hablarse al oído y la verdad que ahí Emiliano le confesó a Luz al oído vaya a saber qué, que tiene la pieza llena de póster de Cristiano Ronaldo, no sé de Carlitos de la Pache TV gritando los boletos la verdad es que la cara de Luz lo dijo todo, bueno a la de Arianna ni les cuento yo, no sé, ¿habrís todo en la casa correcta? no, me perdí de todo, no me perdí de nada o no quisiste ver ojo, tenía actitudes cuando miraba a las chicas y a los chicos, no a los chicos solamente cuando la agarraba Sol, que él viste que jodía mucho con Sol nunca se me cruzó por la cabeza, pero tenía actitudes que no eran muy de hombre igual Sol no juega como la agarraba Sol no juega, le salió a seguir participando, Sol no juega por eso, era como que yo veía y no era, no tenía mirada de calentura con la mina te hago una pregunta, te hago una pregunta porque vos con Sol eran como intis qué onda Sol con el cordobés no, no, no a ver han dormido siestas juntos sí, pero porque es el histeriqueo, es lo mismo que Martín y yo es el histeriqueo en chiste, pero ella dijo que no era, por lo menos lo que me dijo a mí que no era su tipo de hombre y no, y lo claro que lo tiene bueno, ahora ya sabemos que no, pero y decía que ni siquiera físicamente era lo que a ella le gustaba eso es lo que dijo vos sabés que en el casting contó que él fue incluso Mr. Córdoba Gay participó en un concurso y salió qué mortal la casa Gay Friendly, es genial tenés de todos los colores este, sí, sí mira, ¿no la tenías la de Emiliano tampoco? yo no tenía idea de nada bueno, yo soy Marley saca la cara era todo mentira me faltaba, bueno las divinas no terminaron yendo por un buen camino y te digo, las próximas que salen son Sol y Nati de cabeza hundidas así ah, sí y debatíamos eso con Emiliano justamente decíamos que Emiliano dijo, chicas, pónganse las pilas porque las que siguen se varían y siguen ustedes ya dando por hecho que yo me iba porque todos daban por hecho eso yo creo que sin embargo vamos a ver qué pasa porque a partir de lo que se conozca el jueves de la gente puede llegar a haber otras regrupaciones va a haber mucho revuelo con la sanción del jueves pero una buena táctica de eliminación es ir sacando eliminando por grupito, ¿no? es lo más fácil a la hora de nominar no tenemos que hablar nada, es simplemente el grupo y de hecho se tendrían que dar cuenta de que si se fue Rocío, se fue Arianna, tienen que ir por otro camino, ¿no? exacto no, y además, viste que es como la táctica es una táctica de guerra, o sea, el que ha leído el arte de la guerra el que ha leído Confucio, es, le cortó la cabeza a la serpiente yo hay un tape que dije cuerpito queda bobo, ¿viste? es así ay, lo que le dijiste, Arianna serpiente te dijo no, no, es un ejemplo vos lo dijiste dentro de la casa sí, sí lo has dicho dije tantas cosas en la casa decía que tiene que haber un tape yo las agarré cuando quedé nominada y le dije, chicas, ahora tienen que ser inteligentes y si no puedes contra ellos unirse porque ya no queda eso la gente lo vio y me deben odiar pero pero no era ahora era desde el día que entraron ni hablar, pero la hicimos mal desde un principio entonces me estaba por ir y el consejo que les di fue no sean taradas y en vez de ay, 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 solitas no, váyanse subiéndote al tren le gritaste un ansem claro cuando me fui les dije chicas, chicas les hacía así en todo momento las quiero, las quiero y en secreto les decía no entendían sabés que tengo que ir no quería no quería ir a esta nota pero bueno hablaste de en un momento dijiste es como lo mío con Martín y teriqueo quien sabe los dos labios sabe que haría dicho la puta madre esa nota está sí, está acá todo sale adentro se piensa que no pero todo sale acá todo, todo sale todo se ve yo quiero que vos veas una especie de trabajo fino tarea fina dirían los redondos qué horror vos sabés que tira más que una yunta de huelles vamos a verlo señores un tape revelador vamos put your head on my put your head on my shoulder hold me in your arms baby squeeze me oh so tight show me that you love me too put your lips next to mine dear won't you kiss me once baby just a kiss night may be you and I will fall in mind kiss me people say that love's a game a game you just can't win if there's a way I'll find it someday and then this fool will rush in when we come to Hay algo más boludo que un hombre caliente Sí, un hombre caliente Con muchos otros boludos alrededor Qué cosa tremenda Al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba semi dormida ¿Por qué te fuiste? Me fui porque se estaban cagando de risa Y quedé una de las situaciones Ella estaba como así Y a Pepa que le encanta la necrofina Yo escuchaba lo que decía Había dos opciones Optaste por la edita Sí, ya no daba mucho Ahora estos chicos tienen menos calle que Venecia Se tienen que ir Qué difícil es la vida del hombre que busca, busca y no encuentra Pero también, como vos decís, el entorno no ayudaba Los chicos re maduros, riéndose De 12 años Bueno, igual lo tuyo durmiendo con el osito Tampoco da una señal de madurez Yo me he dado cargo de todo Sí, el osito estaba No, yo quería, te digo Arianna, de verdad, de corazón Yo quería que hubieras esta nota Porque si ahora tenés que defender los porotos afuera Cuando vuelvas a casa No, ya está, ya está ¿Está todo bien? No, todo mal Ah, todo mal Eso queríamos saber No tenía más novio No tenía más novio Con Gastón queríamos saber si tenía novio Ojo, todavía no tengo teléfono No hablé con nadie Me estoy enterando de cosas acá adentro Sí sé Por una lengüita que me tirotearon ayer Bueno Te odia, te odia y se fue a Brasil Mirá, te cuento una cosa Con esta nota que acabamos de ver y que pasó Creo que quedaste Al borde del abismo No, lo que vamos a hacer ahora Vamos a mostrarte una nota Con la que creo que realmente Vas a dar un paso al frente Creo que te está faltando Va a caer definitivamente Porque ahora Ahora no es con los boludos Ahora es mano a mano Vea Qué triste, boludo Igual no te pongas triste O sea No, y si salgo también Por un lado va a estar bien No os digo que todo va a ser mal Pero no me quería ir Es un embolido, bueno Pero importa Esto te sirve para aprender un montón Vale, no, miren Y así la agarra La agarra y la vuelta así Vos sos La antítesis mía Yo vengo a un lugar Donde hay pocas cosas Y donde nos movemos en poco ambiente Y vos Sos una chica de plena capital Lo decís como si fuera malo No es malo ser de donde vos venís Ojalá yo hubiese vivido En esa ciudad grande Bueno Te voy a ir en otros lugares Ahí hay tu objetivo de pelo ¿Y hace rato que le estoy tocando el pelo? ¿Pasaste de iris? Esto termina en vez ¿Eh? Esto termina en vez Yo te puedo mirar ¿Por qué vos no me vas a aguantar? Mirá Si no aguantás decíno Es la mina que no encararía nunca en un bolicho Ah bueno Porque en ningún lado Yo tampoco lo encararía en ningún lado En ningún lado No y que cuando la encarás Después te habla y viste Te querés matar Te querés matar No no pero ya la ves Yo cuando se ponga las gomas Yo si me la encararía Pero el boludo Te la tenés que agarrar ahora Porque cuando se ponga el boludo Te la vuelven y de casualidad Ahora es el momento No para para aquí No 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 Por favor Por favor Indignación absoluta del piso Todo No vuelvo loco No vuelvo el plato Pensé que empezaba bien Pero terminó mal Terminó mal Tenemos ese final a todos Queja de vuelta por favor Por favor Tranquilo Buscalo con la ruedita ¿Quién está? ¿Quién está en tape? ¿Está Lucho? Lucho y Gastronomo Una dupla Olvidate El dúo cómico Salto al vacío Lo encuentran Lo encuentran en un segundo ¿Querés verse el final de vuelta? Por favor No entendí lo que dijo ¿No entendiste lo que dijo? Joder Un médico por ahí Por favor Trae el ribotril No la bolsa entera Sí Vamos Es la mina que no encararía nunca En un boludo Ah bueno En ninguna Yo tampoco la encararía en ninguna En ninguna No y que cuando la encarás Después te habla y viste Te querés matar No no pero ya está Yo cuando se ponga las gomas Yo si me la encararía Pero la boluda Te la tenés que agarrar ahora Porque cuando se ponga la boluda No te la gola ni de casualidad Ahora es el momento No Cuando se ponga las gomas dijo Igual una cosa Para decir Por lo que hiciste con este chico Dentro de la casa Para eso lo hubieses Cagado de una entera Así Sí Ahora lo Yo hubiera tirado el camino encima Si tenía una chance No No seas malo No seas malo Pero para ¿Por qué pensás que lo dijeron? Yo pienso que Porque es tu actitud ¿Por qué hablo así? No Por tu actitud Por tu pose Tu postura Tu belleza Tu decir Constantemente Hay gente Hay gente Voy a salir en defensa de Ariana Se rebodea con eso No está mal Hay gente Hay gente que Busca más El gustar Y hay gente que no Bueno Decirlo así Igualmente Es una conversación Bastante de hombres Que decir Bueno Es linda pero que se calle O sea que no hable Pero perdón Ellos son copados Bueno Y bueno Pero es así Pepa es muy inteligente No Bueno Pero sí Entre los hombres Está buena así Para mí es una conversación De envidiosos Por su vez lo pasa Pero en ese momento Era una conversación De envidiosos Porque Pepa Era el único Que más o menos Tenía una historia Con Ariana Ellos no habían enganchado nada En un momento Pepa juega La novela De Gustavo Bermúdez Viste El chico que viene Del interior Y la modelo de Capital Viste Juega como una cosa Se hace pobrecito ¿Pero a vos te gustó Pepa en algún momento? Un poquito Un poco te gustó A ver No es que me gustó Yo he estado con alguien afuera Pero no te importa Bueno 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 Está bien Que hizo Que hizo Que hizo Que hizo Que hizo No es un chico muy lindo Y la personalidad Me gusta Su personalidad me gusta Pero en ningún momento Pensé en estar con él adentro Ni mucho menos No pero estabas bailando Si pero era un histeriqueo mutuo Jugando Yo me dejé Yo lo acepto Yo te digo Estaba semi dormida Te dejaste apoyar también No no me estaba No 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 me estaba tocando Y te lo puse curar Tenía el brazo Pero Arianna No hubo No hubo nada Pero nada De hecho dijo Me voy a poner un corto Porque en calzoncillos Es una falta de respeto Lo dijo En corto no En corto no Pero pará Pará dejame terminar Y no me tocó un pelo Solo me abrazó Pero era una distancia Ahora Con los cortos de look En el 78 Va como trompada No Cámara parecía Que te hubiera apoyado No no Pareció porque Obviamente hay sábana Igual la conclusión Es que hasta Para llegar a eso Dale derecho Si igual Por eso te patean igual Yo me hice cargo Nunca dije Que no lo había esteriqueado Soy una mina estérica Tampoco es que Arianna se dio vuelta Y dijo Che no se podía entrar con celular Yo no me quejé Ay que es ubicado Si aceptás Que sos una mina estérica ¿Por qué te sorprende Que ellos digan eso O después por atrás tuyo No Se están diciendo eso Ojo que después le podría haber dicho El ladrillo ese de Movicon No se usa más Porque por ahí Pepa Viste grande manantela Una cosa es ser histérica Otra cosa es que Lo dijeron como diciendo Que capaz Cuando abro la boca Soy un desastre La típica mina estérica Que no se le habla en un boliche Y que si te habla Ah dijeron la típica mina estérica Eso no escuché No La típica no es la típica Que yo no le hablaría en un boliche Porque Entre comillas Paréntesis Porque la típica que es Porque no me va a dar bola Y porque va a hablar Entonces me la van Yo te digo Arianna Te digo Andá Clavate dos airbags Del tamaño de la cancha De Argentinos Juniors Y no le des más bola Escuchame una cosa Pero nunca Dije que le iba a dar bola Tampoco Y dijiste adentro Que te ibas a poner No tampoco Si Me voy a poner de hecho Ah Perfecto Lo dudó Lo pensó Lo dudó No Ya lo tenía planeado Estoy ahorrando Está juntando Monedita por monedita Perfecto Gramos por gramos Pero no para Pepa Son para mí Claro Peppa Peppa la disfruta Peppa dice No le podés poner 15 kilos de lechuga No se mira y no se toca Después de esto te imaginás Peppa si no comió ahí No come más ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? En estas casi dos horas Que llevamos de cabalgata Deportiva Ginés ¿Cuántos puntos Restó Martín Pepa? Muchísimos Uff Con ellas Menos 10 chinchones Sí Arianna Sí Literalmente así Arianna Tapado con Quiero hacer una pregunta Antes de ver esta nota Del 1 al 10 ¿Qué posibilidad tenía? Y bueno Después de esta nota Obviamente 0 Pero antes de la nota ¿Cuánto? Tenía Tenía No quiero tener que contestar Sí, sí Estaba de novia Lo acabas de decir antes Pero ¿qué tiene? No, no te importó nada Que tu novio te deje Porque no estaba de novia No, no, no No estaba de novia Empecemos por ahí No estaba de novia Era un asunto Era un asunto El flaco El bebu Con propiedad El bebu Sí, qué sé yo El bebu No quiso concretar conmigo Antes de entrar a la casa Hay un poco bronca eso Con mujer Con mujer no me prometió nada ¿Entendés? En este momento El bebu Está con un bidón No, el bebu Con un bidón de Un bidón de súper así Y esta es la excusa perfecta Para decir Sí, estuve con 20 Y vos Se prende fuego y dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El bebu No, es incombustible el bebu No era Me están matando Cambiemos de tema Basta de bebu Basta de lolas El gran estigma El gran estigma De la casa de Gran Hermano Es salir Y no hacerse las lolas Es el gran desafío Creo que lo único Un pío fuiste vos Gastón Yo no Por ahora Por ahora Por ahora Solo si me las pagamos Vuelta Bueno Metamos un cambio de tema Les voy a contar los porcentajes Porque la prueba Semanal Gran Hermano La da por perdida A modo de sanción A modo de sanción Por una serie de actos De indisciplina Dentro de la casa Hay una rebelión en la casa No hay reflexión No hay arrepentimiento No hay un entendimiento De que las cosas Se hicieron mal Incluso hay descargas Quejas Nadie nos advirtió Nadie nunca nos dijo nada Si hubiéramos sabido Esto hubiera sido distinto ¿Cómo están esos porcentajes Que van cambiando Y que ya superaron Los 85.000 votos Por el sí 81,27% Subió Un punto más El sí Por el no 18,73% Sumas 7,10% Te da 100 Perfecto Siendo las 22 58 Así están los porcentajes 81,27 A 18,73 Aún sin haber pasado 24 horas De la votación Con mucha gente Que en el Twitter Está diciéndonos Muestren Todos Los Destrozos Que se hicieron Y muestren Las advertencias Porque La defensa principal Empleada por los chicos Fue No nos advirtieron Hubo advertencias Muchísimas Vamos a ver Las advertencias Vamos a volver a ver El momento En que Gran Hermano Les advertía Arriba A la izquierda De la pantalla Van a ver Las fechas En las que cada advertencia Era realizada Van a escuchar La voz de Gran Hermano Van a escuchar La voz de alguna De las secretarias O asistentes De Gran Hermano Que lo cubren Que los ciudadanos Dicen que Gran Hermano Tiene una vida Paga los impuestos Y hace todo ese tipo de cosas Dicen que Gran Hermano